...de él y que siga López en todo el país, siendo. Concluso, presentándoles, ¡Hagan a gusto con López en Puebla! ¡Sí! ¡No se escucha! ¡Hagan a gusto con López en Puebla! ¡Sí! ¡Que viva Puebla! ¡Que viva el español López Obrador! ¡Que viva la Puebla en su atracción! ¡Viva! ¡Y que viva el verdejo! ¡Muchas gracias!